Luna TV presenta La de Hoy con el periodista José Disla Una romana, una multitud golpeó salvajemente a un extranjero acusado supuestamente de un atraso que según dicen los familiares no cometió La persona que... Bueno, lo conocimos a todo el mundo por compa ¿Es cierto que él es familia tuya? No, él le compadre a mi hermano y lo tratamos Él tiene 10 años trabajando con mi hermano en casa de campo Él tiene su base de trabajo aquí Supuestamente el día que él salía a comprar una recarga Saber que estaba el culo en pica piedra En el colmado de alguien, los tiguelos lo callan machetazos Lo callan atrás de él Entonces al final lo acusa de que es un ladrón Que es otro ladrón que yo calla por... ¿Qué fue lo que pasó mi amor? Iba con el teléfono a cargar un nombre normal Y mucha gente con el teléfono ¿Tú lo lograste conocer esa persona? Sí ¿Cuál nombre de él? ¿Cuál nombre de él? No sé decir cuál es el nombre de él Pero sí que caí de la... Los vecinos le cayeron a golpe y le dieron un par de machetazos ¿Qué tipo de teléfono te llegaron a quitar? Un el día No sé